Comienza el debate y de inmediato el asambleísta Leonidas Plaza que lleva adelante este proyecto y también a nuestro compañero asambleísta a Mauricio Proaño por ser el autor de esta ley creemos que es una ley muy importante para el país porque se preocupa de la alimentación escolar ahora que nos quejamos de que a temprana edad surgen muchas enfermedades una de ellas que se la está considerando a nivel mundial como enfermedad la de la obesidad y preocuparse por la alimentación escolar creo que hace muy bien esta asamblea y muy bien traído este proyecto como Comisión de Soberanía Alimentaria tenemos que apoyarlo y por supuesto hemos presentado algunas iniciativas que se han ido cumpliendo en la preparación de este primer informe hay que decir que según el primer informe entregado para primer debate este proyecto de ley recibió aportes importantes de la FAO del sector público, del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre entre otros la Comisión de Soberanía Alimentaria por ejemplo y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero en coordinación con el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO realizó el Foro para la Alimentación Escolar esto ocurrió el miércoles 18 de septiembre del presente año al que asistieron alrededor de 160 personas entre las que estuvieron autoridades como el Ministro de Agricultura y Ganadería Ingeniero Javier Lazo subsecretarios y directores de otras carteras de Estados representantes de la Academia representantes de las escuelas y colectivos tuvimos también una presentación artística de un grupo de niños quienes serán los beneficiarios directos de esta ley todo enmarcado a la construcción de esta ley de alimentación escolar este foro tuvo como objetivo recuperar los insumos o recopilar los insumos que fortalezcan este proyecto de ley con los aportes de los actores y beneficiarios del mismo ¿Cuán importante es esta ley para nuestro país? La primera parte del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya lo señala toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo y también de enfermedad invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad este artículo ya nos pone en contexto de la importancia de esta ley que estamos tratando según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO los niños, niñas y adolescentes necesitan una buena dieta para crecer desarrollarse protegerse de las enfermedades y tener las energías para estudiar aprender y ser físicamente activos es por esto que los programas y políticas escolares deben ser coherentes y claves para lograr los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a la alimentación a la educación y a la salud nosotros queremos presentar desde nuestra comisión como presidente de la misma los siguientes aportes por ejemplo en el artículo 22 sobre compras locales en el que se establecen las estrategias para los procesos de compras públicas para la alimentación escolar para el porcentaje propuesto de 35% de compra de los productos que pertenecen a la agricultura familiar campesina puedan acceder a ser proveedores es importante señalar que la entidad encargada de compras públicas debe garantizar el procedimiento y el recurso para pagos en efectivo contra entrega del producto pues nuestros productores de la agricultura familiar campesina no pueden proveerle al estado de créditos y menos de 30 o 60 días y otra propuesta que nosotros queremos presentar en la construcción de esta ley es en el artículo 15 de la alimentación escolar es importante que se incluya lo siguiente que la alimentación escolar tenga dietas elaboradas acordes a los productos de producción primaria propios de su región natural es decir si viven en el oriente que tengan acceso a productos de la zona si viven en la costa de igual manera al igual que en la sierra para que nuestros estudiantes puedan consumir los productos de la zona que la alimentación escolar sea nutritiva y atractiva para los niños y adolescentes para la vista y el gusto es decir que el producto sea nutritivo pero que los niños y adolescentes no lo coman como pasa actualmente que al primero o segundo día lo aceptan y después les causa aburrimiento y los rechazan que los productos de alimentación escolar sean empacados transportados y servidos con empaques biodegradables y o reciclables esos son los aportes que realizamos desde nuestra comisión para este primer debate de esta ley de alimentación escolar a la que apoyamos y esperamos que transcurrido los plazos que da la asamblea nacional pueda ser aprobada por el bien de nuestros niños niñas y adolescentes del ecuador muchas gracias señor presidente compañeros y compañeras asambleístas ya en el debate de este proyecto que Y ya está.